y tiene que salir Wario a decir que Baby Mario o que Baby Luigi está bonito o Baby Bowser cualquiera de ellos, que llegue el pinche Wario y diga ah sí, tu bebé está bien bonito o sea, o que no esté en la original, pero en el doblaje me echan alguna referencia a Super Wario Man eso estaría buenísimo a lo mejor estamos de pinches alucines, o sea Wario Man era nada más un lolco de internet muy poca gente lo llegó a conocer y los que lo conocieron ya fueron cuando ya se estaba retirando exactamente yo todavía lo conocí del 2013 cuando se metía con personajes como Befal o todo ese tipo de personajes yo no supe nada nada de él hasta recientemente Befal o efectivamente la secuela tiene que tener a Luigi sí o sí sí, Luigi tiene que salir o sí, tienen que ponerle esa pinche línea Wario en la secuela tienen que incluirlo y ponerle esa línea te ardes mucho tardes mucho eso es cuando me creía como ustedes pero yo dejando los alucines la pinche secuela a huevo va a incluir a Yoshi a Wario y a Rosalina toda la maldita película los estuvieron ticiando y nada más como que fueron cameos y unos nada más estaban implicados la película fue God la fui a ver sin expectativas y la verdad estuvo con madre saliste contento yo la vi con altas expectativas y aún así la superó esa información que me llegó hablando con Bowser y que le diga eso esa información que me llegó esa información que me llegó seguramente debe haber al menos una persona que conoce a Wario Man entre las personas que hacen el doblaje y todo eso pues pinche Krillin este Lalo Garza ha estado el desmadre de este ocio cierto a alguien y desde que pasó la funa ocio le han estado spamey y spamey en todas sus redes sociales al pobre Lalo Garza cualquier pendejada que dice siempre le ponen un comentario de si pero eso no justifica lo que le hiciste a Ocio tarde o temprano va a descubrir el personaje de Wario Man y como él es un director muy reconocido en el doblaje si les puede decir metan esta referencia a la gente que trabaja en el doblaje de la secuela de Mario si es una cosa que puede pasar y eso es algo que justo estaba platicando con Krill el otro día porque varios de los actores de doblaje de la película en sus wikis tienen fotos con Lalo Garza en sus wikis